¿Qué pasa familia? Pasad, poneros cómodos porque hoy toca hablar de un lanzamiento rolero inminente Y ese es Wayfinder, que vendría siendo un hermanito un poco más medieval y con magias de Warframe Así que mi misión va a ser resolver todas vuestras dudas para que tengáis claro si vais a jugar el juego o no ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo siguiente ¿Qué es y en qué consiste el juego? Sobre todo y muy importante, ¿Quién hay detrás de este proyecto? ¿Cómo van a ser sus temporadas? Porque va a tener temporadas, eso si no, vamos a perder el progreso Vamos a hablar también de su monetización para ver si es pay to win o no Y por último, y también súper importante, de si deberíais comprarlo ahora en Early Access o esperaros Todo eso y mucho más, empezamos ya Y la primera pregunta es ¿Qué es y en qué consiste Wayfinder? Pues sería un juego de rol con un combate de acción, como lo estáis viendo en pantalla, un combate bastante dinámico la verdad Y MMO, es decir, un multijugador masivo online Eso sí, aquí tengo que hacer un hincapié Se aleja del sistema de, por ejemplo, Black Desert O Lost Ark, ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tener ese corte asiático, no va a tener ni esa masividad Y sobre todo, ni esas horas que vais a tener que echarle Viene siendo un MMO más casual Como estáis viendo, cuenta con unos gráficos súper coloridos estilo cartoon Y este juego se caracterizaría, es decir, su valor añadido Serían los personajes, exactamente igual que Warframe Vamos a querer jugar a él porque cada 3 meses nos va a añadir un personaje nuevo Con un nuevo rol, nuevas habilidades, nueva historia que descubrir con nuevas misiones Y vamos a ir matando y reventando bichos en el mundo y en las mamorras con clases diferentes y de formas diferentes Y hablando de clases de salida, tenemos un total de 5 personajes diferentes Y luego, cada 3 meses, irán poniendo una clase nueva Entonces, ¿Qué tenemos? Vamos a tener un tanque, Wingrave El tanque por excelencia que va a ayudar, tanquear y curar a la parte Silo, que sería una especie de explorador Se va a dedicar a aguantar las distancias, a explorar y sobre todo a controlar los enemigos Nish, de todas las que tenemos la clase más difícil de usar Pero a la vez, una de las que más daño va a hacer sería como una pícara, una daguera Senja Senja viene siendo una clase bastante tanque Que puede atraer a los enemigos, buffarse a ella misma y a la party Pero que va con un espadón Y va a pegar unos puñetazos increíbles Un DPS, una especie de tanque DPS Kiros, el mago de la party Aparte va a ser DPS por excelencia Y el personaje que me pienso hacer, Venomess ¿Qué vendría siendo una especie de DPS healer? Me encanta su mecánica ¿Y por qué? Pues mirad, rápidamente lo que va a hacer es infligir veneno a nuestros enemigos El veneno es ese rayo rosa fupsia que veis súper colorido Por cierto, me encanta Pues lo que va a hacer es infligir unas cargas Y cuantas más cargas tiene, más daño en el tiempo le va a hacer Más aparte, más nos va a curar a nosotros y a nuestra party Siguiente pregunta muy importante para saber el futuro del juego Y la calidad que nos puede aportar Para que no sea pues el típico vendehumos Y es ¿Quién hay detrás de este proyecto? Es decir, ¿Quiénes son sus papios? Pues veréis, la desarrolladora es Isis Syndicate Esta empresa se centra en hacer juegos de rol y en concreto ha hecho tres Ruined King, una historia aparte del LoL Que eran combates de rol por turnos Darksider Genesis, un spin-off de la saga Darksiders Que era un poquito rollo más ARPG, estilo Diablo Y el primero con el que se inició fue Battle Chaser Que por cierto, juegazo y se puede incluso descargar para móvil Hicieron un port bueno para móvil Por otro lado, la empresa editora, la que va a hacer un poquito de mentor Y también la que va a poner el dinero Va a ser Digital Extremes Que ha hecho juegardos como Warframe Y lo diría sin miedo a equivocarme Quizás de rol el mejor free to play que ha asistido en el mercado Gracias a su monetización Lleva más de 10 años el juego Y sigue en un estado super hiper mega saludable Tercer punto super importante Es lo que se refiere a la vida útil del juego ¿Cómo de largo va a ser el juego para nosotros? Pues para ello nos tenemos que preguntar ¿Cómo van a ser sus temporadas? Pues veréis, estas temporadas van a durar 3 meses Y no se va a perder el progreso de lo que conseguís Es decir, no es como una RPG No sería como Diablo 4 Aparte, desde el 15 de agosto Aunque sea early access Todo lo que conseguís Lo vais a guardar para la versión final Y entonces, ¿qué es lo que traen las temporadas? Porque va a ser la clave de que la gente Siga jugando o se deje el juego Pues sobre todo, vamos a tener cada 3 meses Un personaje nuevo Con el arma nueva Pero no solo eso Van a incluir nuevos eventos en el mundo abierto Que supongo que tendrán que ver con el personaje nuevo Nuevos desafíos Nuevos accesorios Nuevos ecos Y sobre todo, nuevos bosses a los que enfrentarnos Vamos con la cuarta pregunta Super importante y decisiva a la hora de jugarlo o no Y es si el juego es pay to win ¿Qué tipo de monetización tiene? Tengo que deciros que es un juego free to play Es decir, una vez que se lance Que salga del early access Va a ser gratuito para todo el mundo Pero obviamente Cualquier empresa tiene que comer Y dentro de los juegos gratuitos Siempre que son free to play Hay un pay to algo Así que vamos a tener que diferenciar Para hablar con propiedad Dentro de los free to play Está el pay to comfort Es decir, pagas Para tener comodidad El juego te va a crear un problema Y si no pagas No vas a tener espacio Path of exile El pay to fast Que sería pagar para avanzar más rápido Y por último el pay to win Pay to win sería Que como no pagues No vas a conseguir algo Y te vas a quedar ahí Entonces, una vez que sale el juego ¿En qué apartado estaría? Pues este juego pertenecería A la categoría pay to fast Porque lo que se puede comprar Van a ser skins, cosméticos Y lo que hace pay to fast Es que puedes comprar y desbloquear El personaje instantáneamente Pero también ese personaje Se puede farmear y desbloquear En el juego Es exactamente igual que Warframe Para que me entendáis Os voy a dar un ejemplo Cada nueva temporada Nos van a dar el típico pase de batalla Donde tendremos la opción gratuita Y arriba la opción de pago Dentro de esa opción de pago Nos van a dar componentes pay to fast Que van a hacer nuestra experiencia Un poquito más rápida Eso sí Toda la gente que juegue la opción de abajo Sin pasar por caja Lo va a poder conseguir absolutamente todo Y la última pregunta sería Si vale la pena o no Comprar el juego en Early Access Ya que después del Early Access El juego va a ser gratuito Y para ello tenéis que saber Qué es el Early Access Mirad, muy fácil Una vez que los desarrolladores Tienen un juego muy avanzado Ojito a esto Está muy avanzado Pero no terminado Aquí está la clave Van a dar un acceso A los jugadores Y esos jugadores Van a entrar en el último proceso En el proceso final del juego Y van a dar feedback Para que cambien unas cositas U otras Y van a escuchar a los jugadores Esta parte es súper importante La toma de edición Porque tenéis que tener en cuenta Que como contra En el Early Access Obviamente Le va a faltar contenido No va a tener todo el contenido Que va a tener en la versión final Como pro Vamos a ser parte De todo ese proceso El progreso No se va a perder Y vamos a poder dar feedback Y vamos a ver Cómo evoluciona todo Y si os decidís a dar el paso Vamos a ver rápidamente Los packs Y en qué se diferencian Y vamos a tener 4 packs El pack básico De 18 euros Que va a ser más que suficiente El pack iniciado De 45 El pack Awakening El despertado El de 80 euros Y por último El exaltado Que cuesta unos 130 euros Y en qué se diferencian Estas versiones Pues principalmente En el pase de batalla Si compramos el primero Nos van a dar acceso Al primer pase de batalla Y ya está Si compramos La opción número 2 Nos va a dar Acceso A este primero Y dentro de 3 meses Otro más Y la opción número 3 Y número 4 Nos va a dar lo mismo Solo que potenciado Vamos a hacer el pase de batalla Más rápido Cosa que no renta Porque si jugamos Lo vamos a hacer igual Así que eso No renta Siguiente punto Que sí que renta Si tenéis prisa Eso sí Porque una de las formas Más gratificantes del juego Es farmear vuestros personajes Pero lo que nos va a dar Es mirar La primera edición No nos da ningún token La segunda edición Es decir La de 44 euros Nos va a dar un token ¿Qué significa eso? Que yo entro al juego Y puedo desbloquear El nuevo personaje Directamente Por ejemplo Venomys Que es el que habría que farmear Esta temporada Con este token Lo desbloqueo Y desde el día 1 Lo juego Y ya está Y cuanto más pagas Pues tienes 2 para desbloquear En un futuro O incluso 3 tokens Para desbloquear En un futuro Y por último Cuanto más pagas Pues más skins Para tu personaje Y monturas Vas a tener Y tengo que recalcar Que en la edición Más tocha Vas a tener Un Kiros heroico Que solo se va a poder Conseguir ahí Que va a ser Una especie De Kiros Pero en una versión Pues un poquillo Más guaparda Que para los que os guste Ese personaje Pues no está mal Pero nada que vaya A ser relevante También recordar Que estamos prácticamente Todos los días En directo En Twitch Menos en las vacaciones De agosto Que tendréis exactamente Los días que son En el apartado De comunidad De YouTube Y como siempre Si este vídeo Te ha gustado Y te ha aportado algo Dale a like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y mucho vicio